Es un gusto saludarles el día de hoy, estamos ubicados en la Catedral Metropolitana de Monterrey en donde se están exhibiendo estas reliquias de Santa Teresa de Calcuta y bueno, precisamente estamos viendo las imágenes de estas reliquias unas reliquias que le han dado la vuelta al mundo y hoy nos toca en nuestra ciudad de Monterrey que estén presentes y desde muy temprana hora muchas personas se dieron cita ya en esta Catedral de Monterrey para formar parte de las visitas, para ver estas reliquias de primer grado de Santa Teresa de Calcuta cabe recalcar que Santa Teresa de Calcuta fallece en el año de 1997 a finales del 2015 el Vaticano aprobó su canonización un año después, el 5 de septiembre del 2016 se asentó como el día de su santo oral entonces pues nos encontramos aquí en la Catedral en donde invitamos a todos los feligreses y toda la gente que quiera venir a acudir precisamente a esta Catedral a que formen parte de la visita o se registren como visitantes de estas reliquias de Santa Teresa de Calcuta pero no les platico más, tuvimos la oportunidad de conversar con algunas personas que están en este lugar y esto nos dijeron Venimos a ver a las reliquias de la Madre Teresa de Calcuta para ganar un poco de indulgencias por lo bueno o malo que nos portamos Platíquenos, ¿qué significa la Madre Teresa de Calcuta? Una persona que ayudó a todos los necesitados, sobre todo a los enfermos y venimos porque también mi chiquito está un poquito enfermo para que Dios nos dé la salud por medio de ella Oye pues nada, fíjate que viene a ver las reliquias de la Madre Teresa yo creo que es algo muy, algo para seguirnos su don de misericordia y pues dar gracias ¿Qué significa la Madre Teresa de Calcuta? Pues yo creo que misericordia no piedad es algo que todos deberíamos tener en estos momentos con nuestros semejantes Pues para mí como católico cristiano y creyente pues significa mucho porque sabemos todo lo que hizo nuestra Madre Teresa de Calcuta Todo una bienhechora que vaya, es lo que necesitamos ahorita en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Caridad al pobre ¿Viene algo en especial? Pues a dar gracias por cada cosa que tenemos y pedir por salud más que nada ¿Cómo se enteró que iban a estar las reliquias? Por medio de la televisión, en las noticias pasaron que iban a estar las reliquias y pues quise venir a estar aquí en este día ¿Qué significa la Madre Teresa de Calcuta? Pues mucha sabiduría, sabiduría y humildad, más que nada Pues es así como hacemos la invitación a toda la gente que quiera acudir a la Catedral de Monterrey Para que vengan precisamente, será el día de hoy solamente y hasta las 7 de la tarde van a poder venir y estar frente a las reliquias de Santa Teresa de Calcuta Continuamos con más de Gente Regia en el estudio, compañeros, adelante